¿Cuáles son las personas que podrían ocupar este ciclo? ¿Cuáles son las personas que podrían ocupar este ciclo? ¿Cuáles son las personas que podrían ocupar este ciclo? ¿Cuáles son las personas que podrían ocupar este ciclo? Yo creo que si hay algún arquitecto que sea capaz de establecer como un revolucionario una renegociación continua en cada cosa que se encuentra en la obra, es capaz de darle la vuelta a todo. Es capaz de darle la piedrita izquierda, derecha, baja, es extraordinariamente una condición extraordinaria que tiene es hacernos reflejar que todo es fácil a través de esa continua renegociación con materia, con lugares, con sitios, con formas, pero incluso con pensamientos. Y creo que eso es otra de las cuestiones importantísimas que hoy día en el contemporáneo todos tenemos que seguir aprendiendo. Por eso, sin lugar a dudas, cuando hablé con él hace tiempo, él preocupado, es decir, revolucionariamente renegociando y estaba renegociando conmigo lo que le había pedido. Y en esa renegociación continua me habló de cosas fantásticas, ¿no? Bueno, yo, el tema de los bancales y el territorio, como tú sabes, y a mí me interesa cómo el bancal, el metal, el territorio, la renegociación del espacio público, la dimensión pública del límite del edificio que pierde ese límite para hacerse público, y por tanto el público del edificio que llega a hacer un elemento, claro, ya estábamos renegociando, ya estábamos construyendo, a mi juicio, en su mente, una forma de entender el proyecto de esta presentación de los bancales. Por lo tanto, Guillermo, sin más rollo, gracias muchísimo por estar aquí. Y como sabes, siempre en tu casa y esperemos contar contigo en el último momento. Y nada más. Gracias. 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 Bueno, en principio, en primer lugar, agradecer a los organizadores del seminario la invitación a esta charla. Por supuesto, a Juan Aparell, a las palabras, Juan Aparell, que han sido de más de 40 años, agradecerles la invitación a esta charla en la que me gustaría mostrar, básicamente, digamos, dos proyectos. Dos proyectos que tienen el mismo programa, el mismo contenido, que es el Centro Cultural Cajaforo en Sevilla, pero para dos edificios distintos. Hace ahora casi diez años, veo que gané el concurso para hacer el caixafuro en Sevilla, en las atarazanas, en los viejos astilleros medievales de la ciudad. Pero es un proyecto que se ha convertido en una arma rojaliza de confrontación partidista, de manera que, después de nueve años de peleas y penas, la Caixa decidió abandonar el edificio de Atarazanas y llevar el Caixaforo a un territorio, un territorio de una herencia sobrevivida a absorber la Caixa, la caja de oro de Sevilla, Caja Sol, un territorio ya fuera del centro histórico que ya hemos tomado el crío, que era lo que se va a llamar la Torre de la Torre de la Caixa, ahí hemos construido de nueva planta, bueno, de nueva planta, no es verdad, de nueva planta, pero en un espacio destinado mayormente a apartamiento, y hemos construido el nuevo Caixaforo de Sevilla. Por lo tanto, voy a empezar mostrando el proyecto de Atarazanas y en ambos proyectos considero un paréntesis para, digamos, reforzar o asignar un poco algunos argumentos que me interesan en la teoría. Las Atarazanas se construyen en el siglo XIII, las Atarazanas se construyen en España, y se construyen como se dice el sabio, también la provincia de Sevilla, la conflicto de acero, van a ejercer su función a Atarazanas durante mucho tiempo, un siglo, un siglo medio, a partir de ese momento, el edificio se va a convertir en una serie de, pues, va a llegar mucho su solicito, básicamente serán almacenes, almacenes, pero también otros osos, aduanas, etc. Vamos a ver, pues, con esta secuencia, cuando se atarazamos en el siglo XIII, eran 17 naves, en el fondo abriga, se bienestarían la moralla anual, a la osada, a la osada, a estas 10 naves, y llegamos en el siglo XVI, cuando las Atarazanas dejan ya de funcionar, como bastillero, como fabrica de barcos, y, por ejemplo, pues, está, hay dos entradas a la ciudad, el postigo del señor Guamán de la derecha, el postigo del aceite de la izquierda, entre esos dos, en toda esta ciudad, es donde se funcione las Atarazanas. Hay una pequeña capilla que lo nace con la central, y en esta situación, en el siglo XVIII, pues, nos hablan de una gran ocupación de las Atarazanas, en el Instituto Válida, por, básicamente, tres grandes servicios, de la ciudad, de derecha a izquierda, la humana, ahí es esta pata basinical, ocupando cinco naves, pero, que trata la calidad, ocupando también cinco naves de las Atarazanas, y en la restante de la artillería, se aparece este, que es la siete naves restantes, que será donde nos organizamos el proyecto de Guayaxafón. Ahí vemos que está, ya, uno de los edificios, probablemente, más hermosos de la ciudad, sobre todo con esta juxtaposición, digamos, de las dos estructuras, la estructura barroca, sobre la estructura medieval, con una figura y una elegancia. Ahí vemos en esta imagen la aduana, que es el hospital de la Caridad, con la capilla, y se escapa, no habla de la imagen, la zona de la restante de la artillería. Eso solo es un edificio, un edificio, que se mueve distinuadamente en la balas, y esta es una cosa, esa imagen de la capital de la Caridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, como lo he dado, aquí, veíamos que era, por ejemplo, bonito, y como, por ejemplo, como se introduce, este patio, es una construcción del menor que lo hicieron, como los grandes arquitectos, como lo que nos decía, con este patio, que siempre hemos visto en esta imagen, y como éstas, que son los burros de la zona, aquí se eliminando a la construcción de este patio, en esta dimensión transversal, a la selección, o lo que decíamos, que es el general, de la naturaleza. Aquí es este patio, es la frontera, es la zona de los jardines, o en la sala, en la sala, una de las salas, hay dos salas, sobre todo el espíritu, de Cristo y de la Biblia, y el acceso a estas salas a través de ya de los árboles de las otras zonas. Ya en 1945, se mueve el edificio de la Luanda, y ya se construye el nuevo edificio de la delegación de Hacienda, y de manera que permanece un poco tal, solo de esas 27 naves, de las cuales se van a conectar a la artillería, que ahora sí, ya en esta imagen, vemos al final. Una construcción de un metro de Cali Serán, ya en la época de Camp III, para construir, digamos, la fachada de las refazadas, dice, como el edificio de Hacienda, que sustituyó a las edificios de las buenas, y además, el hospital de la caridad y el otro de la caridad, y las siete naves correspondientes a la central dirección. Esa es la situación actual de este espacio, no es lo que no existe, no existe en sí, otro espacio cívico, más sólido, más ómnico, y más emocionante, que no es lo que está pasando. Y al mismo tiempo, desconocido, no es conocida, porque ya llevan más de 25 o 30 años, se ha acabado de la iglesia. Son una serie de alcos, de líneas, de alcos, que llevan los ojos a los ojos, incluyendo perspectivas infinitas, y un espacio especialmente inconmensurable y en todo lo único en la ciudad. Ya en el siglo XV, se produce un aterramiento de las antarazanas, que es la ciudad de la ciudad, de la que va a descenderse, de las avenidas duales, que crecen unos 5 metros en este espacio, de manera que este relleno, en el siglo XV, se ejecutan los arcos 5 metros, de manera que de aquí hacia abajo tenemos 5 metros, que corresponden, digamos, a la cota primitiva de, en el fondo, parece la muraria, la muraria. Pero para mí, yo creo que este aterramiento no, 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 yo creo que no reduce ni más en una percepción mejorable de este espacio. Al contrario, yo creo que lo singulariza y lo convierte en mucha diferencia. Digo que, digo esto, insisto aquí, porque uno de los temas por los cuales el ejercicio no ha llegado por el 20, no ha llegado por el 20 ahora, ha sido, físicamente, porque, pues, por parte de algunas selecciones que desde el siglo XX de la ciudad han, o han sido tratados, digamos, han exigido la selección hasta la cota primitiva del ejercicio. Tiremos, por ejemplo, algunas intervenciones ya del siglo XVIII. Acá, son esas líneas de arcos que van soportando y, pues, a las mujeres de la delirio, y las garistas, cuando se construyen, se han construido tres naves en la franca alta, o bien, ligeras estructuras metálicas cubiertas de vinilio, llevando esta luz natural en una secuencia dotada al interior del edificio. El edificio, bueno, pues, ha tenido últimamente esta caja de vinilutas, y, realmente, pues, ha tenido muchísimos usos distintos desde el siglo XIV, que deja de ser atrasada. Por otra parte, por otra parte, el edificio se encuentra en relación a la ciudad, en una posición seguramente extraordinaria, entre el río y el conjunto comunitar de la ciudad, la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcazada. La verdad que la puesta en valor, digamos, de este edificio suponería, de nuevo, la reactivación de todo el barrio de la Bienal, este es el barrio construido extraúro de la ciudad histórica, está en la área de Uralla. Entonces, fueron focalizando aquí los grandes edificios que no tenían cálida en la trama histórica de la ciudad. La calle 2 de Mayo es la calle que, desde el río, conduce al punto monumental de la ciudad, dejando las zarazanas a la red de la ciudad. Entonces, también desde la visión, espectacular, ¿no?, del conjunto monumental de la Catedral y la Giranda, desde la terraza, desde las cubiertas de la tabla sanar, pues ha sido un tema clave para la organización del proyecto. Y, de alguna manera, digamos, esta presencia, que se convierte en un material clave para comparar el proyecto, pues ha inducido la localización de algunas de las piezas, más clave como, por ejemplo, el acceso al auditorio y tal, con un gran ventrano abierto, digamos, a la Catedral y la Giranda. Diremos un ejemplo, esta es la naturaleza de las naves. Estas son tres naves que se construyen en la planta superior, y, de alguna manera, que se convierte en un estudio, precisamente, sobre las... 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 Eh... Sobre... claro, en esta planta alta, hoy tenía un estado exterior de grado bastante armante, vimos, como... aquí, por ejemplo, hay grandes vacíos producidos, pues la vez, por la propia demolición, por las principidades, para la fundición de martillería, que se instaló, en último momento, en este edificio, otra cultura perrumbe del propio edificio en el estado en el que se encuentran, y ya vimos cómo estas cubiertas metálicas y las locaciones de las áreas de la planta superior. Esta es la planta general, donde vivimos en toda la zona tramada, es precisamente el espacio que ha sido más transformado a lo largo del tiempo, porque precisamente es en esta anchura, en esta donde se construye el cuerpo de cabecera de Carlos III, precisamente en una colisión, digamos, bastante violenta de estructuras, no, digamos, la cimura que Figueroa, por ejemplo, en el Hospital de la Generalidad, sino aquí, digamos, con una colisión, digamos, fuerte entre la estructura neoglásica de la sala de armas de la planta de artillería y la estructura de llevarla a la zona. Esa es la estructura de la planta superior, este es el cuerpo de cabecera, el cuerpo de cabecera III, y estos son de la nave que se construyen en el siglo XVIII, XVIII, XIX, XX, claro, se van construyendo a lo largo del tiempo. Ahí aparece, por lo tanto, la sección transversal, con las tres naves que se acotarán a sufrir. Esta es una sección transversal del edificio, donde aparecerán estas tres naves construidas sobre las pobres nazaristas que ha realizado la fachada a una calle normal. Yo creo que el proyecto, la intervención principalmente del foro, surge de la conferencia de dos impulsos. Uno es el paso del tiempo, el otro es la relación con la ciudad, el edificio con la ciudad, es decir, lo que son dos temas, realmente se interrelacionan y que así se explican por sí mismos. Es decir, el paso del tiempo es un fenómeno irrepetible, irrecuperable. Yo creo que toda la ciudad, desde Sevilla, podemos decir que así que alcanza categoría de paradigma, un monumento no tiene un solo tiempo, un monumento ha tenido muchos tiempos a lo largo de los siglos y precisamente en este construirse a lo largo del tiempo ha sido coincidir su evolución con la propia evolución de la ciudad. También donde se pueden entender estas relaciones de yuccaposición entre ciudad y monumento, por una parte. Por otra parte, también el hecho de construirse a lo largo del tiempo me parece que es un tema que ha permitido, además que, sobre todo, digamos, en todos los tiempos donde ha habido cultura, todavía nunca ha habido depósito, depósito de ese tiempo en el monumento y en la ciudad, de manera que esto hace que entender el edificio como una justa posición de estratos que depósitos de tiempos sobre el edificio. Y digamos, un poco de esta relación entre el edificio como una justa posición de estratos y también de su relación con la ciudad porque un edificio o un monumento no es un artefacto arqueológico aislado, en sí firmado, autoreferencial, sino que es un elemento primario, sustancial y fundamental digamos, de la estructura urbana de la ciudad, de la historia urbana de la ciudad. Por lo tanto, entendemos que esta relación con la ciudad de alguna manera está describiendo el potencial que el edificio tiene, que el edificio tiene. Y lo digo esto porque sobre el tema de la excavación como había definido antes, evidentemente la ciudad en torno al edificio tiene la misma cota del monumento y por lo tanto yo creo que excavar pudo supuesto un dinero o perder esa posibilidad de liberación digamos con la ciudad. Esta es la calle 2 de mayo, esta calle en dirección contraria que hemos mostrado antes y yo digo que además en estos tiempos donde se está produciendo digamos una sustracción implacable del espacio público a través de la de la de la mercatilización la privatización o el no uso de estos espacios me pareció que este proyecto de Abazanas podría ser próxima oportunidad para que el centro cultural que este torno constituya en la ciudad uno de los espacios públicos más políticos de la ciudad que es este una plaza cubierta un agro cultural un espacio de intercambio cívico para todos los ciudadanos en todo el mundo del arte de la cultura del conocimiento a mí siempre me ha interesado la arquitectura cívica con una fuerte implicación urbana y la idea que comparto que la ciudad es mucho más importante que cualquier edificio considerado como un objeto aislado y este es un tema que hablo sobre la religión urbana por lo tanto de la arquitectura que de alguna forma casi transita todos mis proyectos que es precisamente esta capacidad de la arquitectura para recualificar el top urbano donde la arquitectura se establece voy a y también el ideal de entender que un encargo digamos de un proyecto además de resolver el programa obligado por el encargo me parece que es una ocasión también para o al menos yo le digo siempre así para ofrecer unificación único a la ciudad digamos en este sentido me he interesado no tanto responder con la construcción de un objeto sino con la de un lugar un lugar un lugar voy a empezar a algunos hacer un paréntesis aquí para ver algunos proyectos donde digamos esta voluntad de diluir los límites entre la arquitectura y la ciudad entre lo público y lo helado el interior y el exterior el último elio colectivo la arquitectura y la ciudad en definitiva que vamos a producir en varios proyectos este es el ración de eso lo voy a contar digamos desde este punto de vista que es un edificio que se construye a medio camino entre el parque ferial de Jerez y el distrito deportivo habría de ser por tanto un elemento de intermediación de articulación entre estos dos territorios por tanto lo que proponemos en este proyecto es la construcción digamos de un pasaje de una calle una calle pública con un hotel frizagueante que con una especie de llalarada va a atravesar esos comunes de vidrio desde lo cual será digamos también posible ver o interior de toda esta justa posición digamos de estructuras del propio palacio de congresos sin entrar aún en su interior ya caminar bajo las panzas digamos de las dos grandes salas y construyendo pues por tanto un episodio yo creo sorprendente de vacíos en donde aparecerán pasarelas rampas y tal y es por tanto es una especie de llalar que cruza digamos este espacio en el interior digamos del medio público en el interior de su arquitectura Sevilla además es una ciudad que se caracteriza o se significa precisamente porque por introducir los barrios urbanos al interior de su arquitectura y esto quiere decir que introducir pues una calle un patio una plaza y el interior de la arquitectura va más allá incluso del establecimiento tipológico son gestos actitudes que hablan digamos de una manera de entender la construcción de la estructura de la ciudad estamos en Sevilla ahora también cerca del axaforo y cerca del babilón de la navegación que yo hice para la expo y es este edificio de acá que es un edificio para la agencia de urbanismo la empresa municipal de la vivienda y un centro y un pequeño auditorio realmente yo planteo el proyecto aquí como dos bloques paralelos y una especie de metáfora urbana es como separados entre ambos por una calle por una calle sin cubierta que van a ser estos episodios estos elementos que son como radizos morcones o pasarela que pudieron aquellos que le han dicho que son comunes y que constrean digamos este episodio urbano tal o que este sentido urbano se deba por la localización del auditorio de las salas de exposiciones de la planta otro otro el oito de estos dos edificios como precisamente ha sido que vamos a la calle pública la que atraviesa el edificio estamos ahora en Cartagena en este estupendo un lugar donde la ciudad acaba y empieza el mundo el borde marítimo de la ciudad donde ahora la ciudad lo ha recuperado y ha construido en los otros edificios el museo arqueológico aquí van a ser precisamente un museo nacional donde dos piezas para dar continuidad por otra parte al paseo marítimo de la ciudad dos piezas que se abren construyendo en su interior un espacio un espacio que es que es vestíbulo del nuevo edificio pero al mismo tiempo es espacio público es una plaza el edificio el edificio estas dos piezas van a ser este es el el centro va a ser museo nacional hay un centro de investigaciones de arqueología que es que se queda acá junto con la administración mientras que el museo lo localizamos en el subsuelo y emerge sobre la superficie a través de todo el cenario y lo vemos en esta sección donde incluso hay una salida digamos al mar por aquí la mente del edificio tome posesión del lugar a través de esa gran ventana digamos que se abre que no no fue construida equipar para el área de las evoluciones temporales ahí vemos este espacio este puede que algunos críticos cuando han dado de nos han defendido este tipo de espacios en mi trabajo lo han llamado espacios de ciudadanía espacios espacios de estabilidad a mi me gusta llamarlos también lo he dicho alguna vez espacios de la mediterranabilidad yo creo que son espacios que más allá de estilos de vocabularios formales me parece que que son espacios que deben ser incorporados digamos a la arquitectura contemporánea otro proyecto que participo porque está en mi intención precisamente es la Universidad de Economía de Viena donde ya el Masterplan hablaba de esta voluntad digamos de producir espacios públicos fragmentando el edificio en tanto volumen y con nuestro proyecto lo que hace precisamente profundizar aún más reinventando incluso el espacio público en el interior de la propia parcela con dos bloques que continúan el contorno este pleno este enterrado digamos de la propia parcela dejando en el interior dejando en el interior también este espacio público lo vemos como además pues los bloques se perforan no sólo entre digamos el espacio entre ambos sino incluso para llevar la luz a los espacios de circulación en este caso este es un un proyecto para para Murcia que es la es la cubrición de unos restos ecológicos que bueno durante la construcción digamos de un atacamiento se descubrieron estos restos y entonces bueno pues producimos un curso para cubrir los restos no sé ahora como para la historia pero nosotros lo que el proyecto que planteábamos era cubrir a una de captura de estos de manera que los de pudieran ser visibles a la ciudad y construyendo tres estratos esos son los restos una plaza pública la cubierta digamos del edificio que conectado con la ciudad pero creo que tiene una serie de rampas y después una estructura de Pérgola que va a permitir cubrir también la 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 plaza pública hacerla en la en la zona de una región como Lucía aunque era absolutamente necesario para un uso incorrecto de los espacios públicos en esta digamos cálcula media se producía también una se producía un centro de interrelación del momento y el centro que pasó vivió digamos esta que tenía una gran intercomunicación digamos interrente los tres niveles o este proyecto de Mali donde son tres kilómetros de trazado ferroneario que separan dos ciudades la ciudad del 19 la ciudad aeronílica esta ciudad de acá ordenada retícula y esta la ciudad ya de la especulación y de la industria del siglo XX que la traz del ferrocarril separa absolutamente entonces ahí solo esa realización ahí solo octubre por debajo y se trataba de coser digamos estas dos partes de la ciudad aquí el proyecto básicamente consiste en convertir una infraestructura en este caso un puente digamos en un mercado público en un gran marco verde de 10 hectáreas la zona verde más importante digamos de la ciudad digamos de la ciudad el programa además hablaba de la construcción de un acceso de autobuses servicio de oficinas servicio público etc. todo eso está debajo del propio edificio esta es la zona que hay unidad y este es el elemento la plataforma el puente que conecta a dos partes de la ciudad volvamos de nuevo las atarrazanas y terminar de contar el proyecto donde en este caso yo creo que un poco también este proyecto casi que es el paradigma también por otra parte de toda esta de todo este trabajo en el sentido de cuando cuando no hemos podido producir un nuevo espacio público para una ciudad hemos convertido el edificio en un espacio público de manera que esta planta baja de la ciudad se convierte ahora en un espacio público de unas diversiones absolutamente extraordinarias porque fíjese usted la plaza de El Salvador la plaza más grande de la ciudad que habrían tres plazas de El Salvador o la plaza de San Francisco que es la plaza mayor de la ciudad dos plazas de San Francisco y en el interior de las atarrazanas eso es lo que ha faltado de este edificio claro en ese vacío que habíamos visto que habíamos visto antes es donde se debe introducir por ejemplo en este caso pues el núcleo de comunicación vertical para no aceptar para nada el estudio resistente no hay un solo ladrillo que se mueve el sitio no hay un solo elemento que se demuele al contrario el proyecto nace precisamente de este respeto digamos al monumento y de la voluntad digamos de recualificar todos aquellos espacios que hoy no tienen digamos el nivel de calidad de que el resto sobre todo esto es lo que ha trabajado una larga y lenta rampa va a resolver la conexión con la planta superior de por de allí aplazando el contacto recalcando digamos el encuentro entre estos dos mundos el mundo medieval el mundo del Atlante interior y el mundo ya contemporáneo de los continuos de que haya forma ahí vemos bueno con la reflexión del vestíbulo en la zona donde estaba este agujero desmoralizado toda la zona y las emociones temporales vamos a seguir pasando ahí las tres naves convertidas ahora pero claro la idea del proyecto ha sido por tanto mantener la planta baja sin intervenir sin intervenir desde el punto de vista digamos de introducir una construcción nueva sobre por supuesto poner en valor con un gran espacio de cuidado con unas instalaciones necesarias y llevar todo el programa del centro cultural a la junta superior donde precisamente estaba más necesitada intervención ahí vemos este es el auditorio que se construye también en una posición transversal como hacía como hacía también el edificio de Cabo Tercero y con la llave del jardín que habíamos visto en la realidad el vestíbulo que va a permitir unir esas tres naves que hoy se encuentran arriba de esta escena actual y esta sería un poco la condición de esas tres piezas una de las tres naves que se convierte en una estrellanza de cafetería y el personaje del vestíbulo con esta con esta religión que al final lo conocería el auditorio y donde el auditorio se cubre con este juego de cubierta que habla con la voluntad de pasar desapercibidas en la percepción digamos del edificio intermedio del centro cultural o de las otras con una utilización contemporánea porque lo importante es evidentemente respetar la historia dejar hablado la historia no ves menos en qué momento depositar nuestro tiempo en nuestra cultura digamos esta es una actitud yo creo que es de distancia de este fundamentalismo dogmático o dogmatismo conservacionista no sabemos cómo se dice que que permite fosilizar la historia en un solo momento e impedir la incorporación de nuevos radones arquitectónicos porque así es como ha funcionado siempre en la arquitectura y se ha desarrollado siempre en la arquitectura y en la ciudad a través de intercambios a través de mestizajes la tradición tiene que ser contenida sin duda alguna pero no han de ser fertilizada de ser fecundada digamos por estos intercambios de cultura al menos así lo entiendo de nuevo no han entendido tanto la ciudad que no no han visto ni este matrimonio ni esta relación de la arquitectura con la arquitectura existente bien pues para abandonar la caixa este espacio maravilloso y absolutamente adecuado digamos ya que se encontrará en el interior de la ciudad que ha sido claro para hacer activación de todo este sector y para y para y para conectar además también la ciudad de centro histórico digamos con el río el río es un elemento que se encuentra absolutamente yo creo muy abandonado muy muy poca relación digamos con la ciudad y me parece que la reactivación de todo este sector le va a permitir digamos generar unos flujos turísticos económicos ciudadanos en el nuevo en el paisaje histórico del centro urbano no ha sido así esperemos que que con otro proyecto un punto menor podamos ir adelante aunque aún no está abandonado todos los proyectos de caixa fueron ya abandonados por supuesto pero ahora trabajamos en un proyecto de centro cultural de la zona donde antes había sido parte del programa y se da la ocasión de una recuperación del edificio que digamos que tiene una transformación total de usos bien como comentaba al principio pues la caixa decide por tanto llegar a ser el caixa forum de las trazadas está aquí al fuera de la ciudad y al territorio de la expo que está trabajando en la navegación que no hemos visto antes en una zona llamada que se encarraba acá de la torre Peri que es una zona que me conformaba por tres elementos fundamentales un apartamento de cuatro mil plazas de garaje un apartamento enorme cinco y también dos cuadrados de lugares comerciales en estos dos edificios llamados Podim y la torre una torre de cuarenta plantas esta es la situación del conjunto antes de iniciar nuestro proyecto de caixa forum este es el acceso a los este es el espacio donde vamos a construir el proyecto de manera que en un espacio mayor de la gente dedicado a abarcamientos centraños con solamente un elemento donde se pensaba en algún momento de construir un salón de actos y que nos ha servido precisamente pues para localizar el proyecto esta es la estructura esta es la estructura no es el módulo de ocho metros de garaje la estructura existente que evidentemente ha condicionado claramente la distribución de usos y la configuración de los espacios del edificio claro este es un tema donde es un tema que es siempre importante es decir es que creo dos cuestiones que son siempre claves cuando se trabaja con una estructura existente que es un edificio o bien como en este caso un esqueleto estructural del millón de una parte es la estrategia de la estrategia de localización digamos del programa por una parte y por otra en este caso en concreto es la necesidad de visibilidad ya que se trata de una edición que está escalada o enterrada a la primera de las cuestiones respondemos con la introducción de una serie de recintos que van a ser autónomos no desentendemos un poco de la estructura recordad que mantenemos una relación de convivencia pacífica pero no nos sometemos digamos al mitad ni al medio ni al medio digamos de la estructura sino que la estructura la mostramos como es es una estructura muy potente como habéis visto de obligón donde aparecen fundamentalmente digamos descolgando de los forjaos las jardineras de los árboles que van construyendo sobre la plaza y después esta fundación para estos grandes pilares y los forjaos todos en el forjao a la vista que se ha mejorado así también en el proyecto de manera que hemos introducido estos estudios por recintos que son casi autónomos no llegan a tocar incluso el techo quizás un poco está la entrada secundaria desde aquí arriba y la distribución esta esta era obligada la localización del auditorio dos salas de posiciones en definitiva ese mismo programa de tallaforo en Atalazanas que es muy sencillo muy simple era auditorio dos salas de posiciones talleres poligalentes una cacelería un restaurante y la administración y la administración un poco todo el programa y aquí ese mismo programa que de las salas por lo tanto hemos organizado un auditorio en esta zona verde que estaba de alguna manera ya el mercado con la estructura y es esta concatenación de espacios la que de alguna manera está construyendo el tirario de visitantes de tallaforo aquí aparecen las escaleras de descenso aquí va la plataforma intermedia bajamos desde ahí un nivel intermedio bajamos al nivel más bajo del menos dos en este nivel vamos a localizar las tres piezas fundamentales de tallaforo las dos salas de disposiciones y del auditorio subimos de nuevo a este nivel intermedio estamos a mismo nivel de tal donde en este nivel se localizarán las salas polivalentes debajo de aquí aparecen un taller de niños juegos de niños y tal y ya en la cuadra superior la cafetería y la zona de administración esta ya la nueva calle y la cafetería a la plaza en espacios que necesitan digamos de una iluminación natural y una relación no tanto de la relación de estos elementos con la estructura la bajada las dos naves son estas asombrillas que nos gustan los ingestos pensando que podemos contar en el otro esta verdad que hemos sentido de nada pero bueno esta mejor ya al eliminar la estructura ya se entiende sentiendo algo mejor también el tema de la pues yo creo que es un proyecto que quiere asumir la subterranidad la condición de subterranidad del proyecto por lo tanto la luz que tiene que llegar al edificio abajo debe ser una luz tarizada lechosa filtrada a través de estos recintos esta luz va encrescendo la necesidad de esa luz en que deseemos hasta llegar a la cota superior ya lo haces a la cafetería donde ahora es la luz filtrada a través de lo que es sobre ahí de 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 un niño las que no habla la menuntad de luz la cota esta cota intermedia después el tema de la visibilidad por cómo hacer visible un edificio que se desarrolla para trabajar evidentemente necesitamos un principio de un elemento que sea capaz de cubrir los accesos descendentes a ascensores y a caderas al edificio por una parte permitir los flujos de las personas a través digamos de esos dos edificios podios que atravesarán unas edificios después se encuentran en una posición transversal en los otros edificios y por último llevar la luz también al interior ese escenario que nos llevará una luz al interior del edificio esta vez de alguna manera nos requisito que ha de cumplir este elemento además de ser un punto de señalamiento evidentemente del acceso empezamos a trabajar en este sentido dando cubrir los elementos de acceso quizás introducir aquí en el escenario en el escenario del edificio del trabajo después un tema claro que era fundamental y indicar es la parte de los árboles los árboles que pertenecían nuestro proyecto ya estaban allí yo creo que era importante como decía ante el cual más renegociar con ellos digamos su mantenimiento como llegar a un punto de compromiso en donde elimináramos el menor número posible de árboles sobre todo porque tras el esfuerzo y un total de esa alcalidad que descone en el interior del edificio entonces se ha ido construyendo estos tres elementos en clave de ascensor con una posición un poco aparentemente azarosa pero que después ya veremos que es la única posición posible en la institución del edificio las escaleras del ascensor y el lucernario porque lleva la luz al interior centro justo del vestíbulo del edificio son algunas tentativas y en la presencia de los árboles hace precisamente que estos recortes de la estructura para permitir la permanencia de los números de los árboles de manera que la forma definitiva de esta artesina va a ser de esta estructura y el tío hace otro paréntesis también como algunos otros proyectos en este sentido no tanto de la en este sentido no voy a hablar aunque también evidentemente se van a poder agradecer en este proyecto de la digamos de la ambigüedad de la derivatación de los límites entre la arquitectura y la ciudad entre el edificio y el contexto urbano sino más bien estos temas formales en esta exploración de estas construcciones de concatenación de curvas que llevamos trabajando ya mucho tiempo pasa que ha sido en concurso que no hemos ganado y entonces no se han podido construir y no han tenido esta dirigida por lo tanto este corresponde a la ciudad de Franco es un proyecto que en gran madura digamos adoptado de poder construye ciudad se construye en este espacio que tiene que venirse además con una arquitectura muy vulnerable muy frágil una arquitectura asistente pero una topografía endiablada que tiene que trabar calles producir empresas públicos etcétera etcétera entonces y proponer un homenaje digamos poderosa y o una homenaje contemporánea digamos que represente a este mundo siempre tan tan complicado o menos tan misterioso digamos del profetudo del frágil el proyecto aparece en el eje en superficie con dos elementos es el el auditorio y el pero digamos el tema clave fundamental que va a resolver el proyecto es precisamente esta relación o sea acordar las cotas de la plaza del espacio superior digamos y este es la plaza como se llama aquí la pequeña plaza la curva y tal dentro de alguna novena aparecerá también un acceso a espacios que se van a construir que forman parte del propio edificio pero pero a su vez van a estar digamos van a ser no hace por fin poder ser utilizados desde la ciudad como este este anfitriato o este yo que decir de si de de para encuentros casuales o encuentros formales relacionados con este tema de manera que aquí este es la plaza superior donde la plaza superior es el puente de plataforma donde la que mostrá es el museo y aquí está la sala de los días de investigación de suamín como así de manera que es un proyecto digamos que plantea la superposición la juxtaposición digamos de estos dos estratos el plan trabaja con estos dos elementos en medio y el puente de los que yo dejando pasar y a una ciudad como aparece digamos aparecer aquí en esta sección donde digamos se desdibujan los límites entre arquitectura y ciudad este es un territorio que cuando me gusta reconocerme en bueno digamos que el equivalente que es en esta voluntad digamos de proponer lugares y no edificios o no solo edificios y este es el territorio donde me gusta moverme y es bueno digamos que sería el plan de los territorios literarios no sé en la región de veneno o comarda del ruso en fin estos mundos son un mundo que se construyen a veces los escritores y se mueven en ellos y me gusta pensar que precisamente este territorio esta voluntad digamos de proponer que cada proyecto sea una ocasión para ofrecer a la ciudad de crear lugares en lugar de objetos aislados me parece que es el territorio donde me he movido en todos estos años con cualquier tipo de proyecto aquí lo vemos como adicionalmente esta curva si no traigo no me permitir pues de algún distanciarse digamos de las fachadas y construyendo pequeñas plazas etc. Otro proyecto donde aparece nuevo también esta formalización a base de estos recortes de los niños va a ser el museo que va a en Berlín ese es el archivo de Europius y se partía la construcción de un museo en esa zona entonces claro aquí la relación digamos con la relación o el diálogo con el edificio de Europius que es este de acá se va a ponerse a través de un discurso de la naturaleza de la ciudad porque va a ser a través de las sustracciones de dos operaciones de vaciados de un posible digamos prisma o volumen prismático virtual uno de ellos va a ser en esta zona de acá donde se lo desirá digamos la entrada del edificio la entrada del edificio donde hay una especie de espacio de plaza pública al acceso de edificio y otro va a ser precisamente aquí para evitar digamos la proximidad del edificio con el edificio existente por una parte a menor digamos ese posible impacto pero sobre todo con la voluntad de crear ahora un gran espacio interior un gran jardín en el interior de la de la acera esta concavidad o esta diosfutación concava tiene o se reduce por una geometría homotética a las bóvedas de 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 opius otro 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 pues esto es un edificio en Sevilla un concurso en Sevilla de un edificio de la Junta de la Lucía un pedido de oficinas en un lugar muy bueno de en estas periferias de cualquier ciudad española en Sevilla y pero al pie digamos de dos elementos infraestructurales de naturaleza suprarubana que son de una parte de la autopista y de otra digamos el parque amante que es un parque de casi el doble de grande que el gran parque digamos de la ciudad del parque Merorisa por lo tanto es un edificio que nosotros propusimos un edificio de la altura digamos que tendría que medirse con la escala de estos dos grandes edificios claro la voluntad también era la de no producir sobre una torre digamos autoreferencial autista discluyente digamos que lo produjese de alguna manera al base del contexto de manera que la edificio que el proyecto propone también la producción de un elemento bajo que es el elemento que va a conectar con los edificios vecinos con los edificios vecinos en este elemento de acá y en uno de los extremos aparecerá la torre y aquí el gran parque o gran rajatín digamos va con la voluntad digamos de una manera de producir esta lo vemos mejor esta interacción entre naturaleza y arquitectura si producimos también estas curvas estas curvas de alguna manera que eran evocadas esta naturaleza barroca de la de esta ciudad otro edificio que participa un poco también de esta misma investigación formales la biblioteca universitaria de Serena un edificio que se construye donde efectivamente fue el recinto el recinto ferial de la ciudad hoy convertido en un pequeño jardín entonces bueno el ayuntamiento ofrece en la universidad este espacio para la protección de la biblioteca entonces era interesante entender experimentar digamos el jardín como espacio vital de la biblioteca o convertir el jardín en la sala de lectura de la biblioteca interaccionando por tanto con el resto de la parcela que tenía que resolver este proyecto aquí tenemos parte de la ciudad que ahora tiene una relación franca y directa con la ciudad yo creo que una parte había que seguir permitiendo que esa relación se siguiera produciendo de otra parte tan importante que la sala de lectura se levase al nivel de la al nivel de la la copa de los árboles y después esta que la medida principal de relación al centro histórico con la periferia un elemento que tenía que ser también icónico un elemento reconocible al tratarse de un edificio público de etcétera de lectura por tanto esto eran los elementos una de las formas sobre unas pilas de edificio se eleva para permitir primero no sustraer ninguna área verde donde vamos a línea al contrario duplicarlo construyendo sobre la cubierta una cubierta manera que no solamente sustraemos sino que duplicamos ahora con el proyecto la superficie del jardín que era algo por otra parte una plaza una plaza cubierta una plaza cubierta un sitio de altura de altura y 70 metros además de virtud para la cual evidentemente pueden producir una serie de proyectos más cualificados que si nosotros tenemos exclusivamente en el jardín un elemento que le he llamado digamos la adicción desde la calle Caracinto pero sobre todo esta y estos son algunos elementos algunos que vamos construyendo este edificio con este que será la pieza de la administración y también de la zona de investigación que se nos explorará justo a la carretera a la calle y donde aparece de nuevo esta voluntad digamos estos recortes para tratar digamos de que esta interacción se produja con mayor intensidad ahí vemos ya este es la parte del edificio que se recubría de una cerámica dorada que es un color muy afín a nuestra ciudad que permitía al edificio migrar digamos con los reflejos y los brillos del sol de la tarde el hecho de que quedó en segundo lugar el primer premio como vos conocen fue para Zahani que a mitad del proyecto fue demolido por una denuncia de los vecinos localizados digamos al otro lado y creyentemente dimos el edificio no permitía dimos el paso el acceso hasta ahí fue una otra serie de razones pero obviamente el poder se recuso en ese sentido y después de tener la cimentación del decreto cultural levantado fue demolido este es el último de estos ejemplos también donde hemos trabajado este este es un concurso que sí este ganamos pero que no se ha construido que es el museo el museo de Mahoma el museo en la ciudad de Medina en Arabia Saudí claro este es un este aquí el vemos el museo el museo había ese museo digamos de o es un complejo de tres museos lo habría de ser más de tres museos la ciudad de Medina Mahoma y la batalla de Dujud que es una batalla que tiene lugar al pie de estas magníficas montañas la batalla de Dujud fue una batalla seguida entre los años 125 entre los comichitas de Meca y los musulmanes de Mahoma y tiene lugar precisamente en este recinto sagrado que está encerrado digamos por este cordón lar de tráfico y digamos que es un espacio en donde emergen los elementos que pertenecen a la cultura la historia y la religión digamos de un pueblo y de una ciudad y de un pueblo que reconoce precisamente en estos lugares su identidad y sus orígenes por lo tanto el proyecto lo que plantea es la puesta y que son una madraza una escuta acá la colina de los arqueros en fin de la batalla presente de los mártires todo esto lo que hacemos es ponerle un valor a través de introducir un límite un límite que no va a ser perimetral sino que va a ser a través de la densificación de una clama de palmeras que va a permitir digamos controlar esos espacios y distanciarlo digamos desde la circulación anulada antibiótica delante del río que va a ser uno de los elementos claves de nuestro proyecto de abrazado en círculos y la idea también de que al ser los tres museos con temas tan similares nos parecía que era muy importante que no hubiera diferencia entre ellos de manera que no hay no estamos todos los dos niveles de los planos se relacionan a través de rampas de las rampas que el propio edificio se sitúa va construyendo la la plaza cubierta es una transformación de descanso es también el vestíbulo de acceso al edificio que lo vemos al final y digamos esta plaza vaya de alguna manera va anunciando la digamos la la entregar atmósfera de su interior donde es un interior donde lo estimado como la estructura reparte la luz y la forma arquitectónica digamos inmen se unir intensamente y eso me parece muy importante en un proyecto porque al final digamos en este caso yo creo que la idea es la de el resultado de conseguir un espacio interior complejo luminoso variante para ser una vista contemporánea pero no es un tiempo heredero de la tradición y de la historia es un edificio que pertenece a Medina pero tiene un valor universal volvemos a nuestro pequeño edificio y donde si es verdad nuestra pequeña elemento de 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 currición de esta plaza pública y donde si es cierto es que lo que si es una novedad en los proyectos relaciona a nosotros es que también estos recortes se van a producir no solamente digamos en la planta sino también en la sección y vemos ocupará el edificio la mercesina la plaza cubierta y la estos elementos estos elementos que hoy ya se ha inaugurado eso es un gran centro comercial estos son elementos podios que terminan empiezan y terminan en cero se debe marcar de manera que el edificio regrese a superficie acá esto este voladizo ya existía lo he utilizado como terraza de la carcelería que es esta de acá y al otro lado ya la calle pues aparecerá la zona de administración claro este plaza cubierta para mí o sea quiere decir que ¿cómo cómo ¿cómo de qué manera se resuelve ningún ese tipo de emergencias ¿no? edificios que son subterráneos y que emergen y que ha de haber un punto de señalamiento ¿no? en Lugren por ejemplo la pirámide de Lugren es un buen ejemplo de ello en el siglo XIX que seguramente Schinkel había construido un templete en el clásico en mi caso he intentado construir un espacio público pero conseguir una un pequeño episodio digamos del espacio público que realmente tiene unas direcciones muy reducidas ¿no? pero yo creo que es muy coherente un poco todo este trabajo anterior ¿no? Hago construido con espuma espuma de aluminio ahí vamos a a mi izquierda este es en la cafetería con esta abandonada en la terraza en la propia del restaurante los árboles desde pequeños pero que ya han crecido mucho en los años ya estaban ahí de seguro cuando construimos el inicio y queremos también esta voluntad de que estas digamos curvas y contra curvas no 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 afecten solo a Ratz sino también digamos a la a la sección también yo creo que en este sentido está tan bien de evocar la cohesión de todos estos espacios descendentes como el túnel de ellos etcétera etcétera que hayan siempre con estas cubiertas abormentadas claro la adiós muy rápidamente ¿no? ya lo hemos visto antes el maquete mucho mejor la entrada las dos alas la zona del estímulo el negociador de información la librería esta es el la 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 el el auditorio esta zona que está la de el presupuesto de servicio de almacenes y tal igual y una entrada que hay desde la plaza hasta acá que no se me me interesa poco y un poco esta trama de pilares correspondiente a la zona de apartamento y empezarán las alas esta es la cota ya la de inferior la que van los dos bueno cerramos uno y esta es la cota ya que veje una superficie donde aparece la artesina este punto la cafetería y la zona de la administración claro la luz se filtra a través se filtra a través del material de dominio transfirulando los rayos solares en vibración sobre el pavimento y las paredes conformando en esta parte una vibración muy dinámica debido a la diversidad y a la mutabilidad de los efectos de la luz solar sobre el pavimento aquí aparece una sección donde realizamos el luz el pavimento por tanto digamos este evento no solamente es un evento que va a cubrir los accesos sino que también es un contenedor de luz natural contiene la luz natural que va a capturar y la va a dirigir hacia el vestido la sala de exposiciones mantenidos en materia de la estructura tal y como existe no hemos intentado ni evitarla ni subordinarnos a ella manteniendo todas las instalaciones incluso todas las instalaciones y no solo con algunos elementos de la repollía hemos ido cubriendo algunas zonas donde nos parecen utilidades el auditorio donde también hemos utilizado este aluminio la fuma de aluminio y todo lo demás es un solo color gris antracita los arquitectos buscamos producir emociones con nuestra arquitectura otras arquitecturas buscan sorpresas a mí me gustaría me gustaría me gustaría que esta arquitectura produjese emociones y estas emociones se producen siempre a través de experiencias fuertes de experiencias que la mayoría de las ocasiones seguramente van a provenir de la propia de la propia configuración del espacio pero otra vez viene de la mano de los materiales y yo creo que cuando se utilizan muchos materiales y se convierte en un estereo de materiales esta experiencia se debilita y yo creo que en este caso reducir limitar es fortalecer zona del acceso a la cota superior la adivinoría claro que nos encontramos con todos estos episodios con alturas de medio de dos metros estos son forjados que hemos tenido que introducir precisamente pero cada en otro lado hemos tenido que demoler aquí hemos tenido que introducir estos cuando un arquitecto trabaja con limitaciones a veces las limitaciones las constricciones estos obstáculos se pueden convertir en un trampolín de oportunidades para el nuevo proyecto y yo creo que una limitación de este tipo a veces a veces pues se convierte yo creo en algo muy positivo porque abre nuevas veredas nuevas vías de pensamiento también yo creo que la de alguna manera también la arquitectura recompensa del esfuerzo digamos el arquitecto cuando se enfrenta con estas limitaciones a través de estos espacios encontrados espacios que seguramente si hubiéramos trabajado desde desde lo nuevo desde el principio desde cero seguramente no se hubiera ocurrido pero estos espacios triangulares como en este caso producto de la la superposición aquí la superposición de digamos de estas dos estructuras ¿no? la la el nuevo proyecto y la estructura existente producen estos espacios y este espacio de temperatura iluminado por estos unisoleis que se abren a la plaza donde la escalera se revuelve se vuelve sobre sí misma viviendo además el espacio la escalera que conduce a la cafedería las dos salas purivalentes tenemos ahí ese forjado que vamos de acero antes de la buena evidentemente hemos introducido estas dos salas purivalentes al fondo tenemos el el taller de niños y la salida a la plaza que ya existía claro es muy importante la y es muy importante la que la la excesividad de los materiales ¿no? la capacidad excesiva de los materiales no no se pierda ¿no? y ni el contacto entre ellos aquí por ejemplo la experiencia de vidrio con sus reflejos y tal fortalece la experiencia más cálida del ruminón el ruminón y más olvido en presencia de vidrio y esto es muy importante que no solamente digamos sin ser una contraria la estación sino por el contrario haya digamos una duplicación o una amplificación de esa intensidad ese es el el restaurante hemos introducido los elementos para hacer que nos pedía el programa de algunos apartados en el propio restaurante la terraza que se abre con las lamas que protege entre el salvamento directo esta fachada a la cafetería yo creo ya para determinar que podríamos definir este proyecto también como la justa posición de los estratos o la justa posición de los mundos este mundo interior que es un mundo que se produce digamos por sustracción y resuelto por una arquitectura cartesiana periana una arquitectura para durar una arquitectura para siempre una arquitectura de la permanencia y en cambio hay otro mundo que es el mundo exterior el mundo que se debe a las contingencias a los compromisos a las constricciones a la presencia de los árboles a la voluntad de la época a la sensibilidad contemporánea a la necesidad de utilizar el nuestro material de hoy unas formas también que sean más contemporáneas formas que respondan también a la como decía mía esa voluntad de la época y son estos dos mundos tan de interiores el mundo exterior que en este caso se conectan a través de un canal de luz natural muchas gracias muchas gracias bueno por supuesto el segundo de ustedes pregunta intervenciones a su disposición yo recuerdo tu primera obra de vivienda de aquellas curvas mucho más tímidas ¿no? Mi pregunta es ¿en qué momento las curvas funcionan esta vida propia? Bueno, yo creo que como he comentado antes, es un largo proceso de civilización ya efectivamente esas curvas estaban en la Unica Jal y ya que efectivamente eran más tímidas o más adecuadas, quizás, cada proyecto requiere de una roquetería, la roquetería es otra composición, digamos, de la construcción de una planta o de una sección del proyecto y esas curvas de la Unica Jal que tú comentas ahí en este caso también es importante porque respondía a un tema que era una ventral que era una respuesta alternativa se trataba, para lo que no vamos a hacer en este proyecto de una institución de una institución de vivienda social del 1º Nivero que yo hice en el año, no sé 80 80 se trataba de un edificio rectangular donde la normativa obligaba a que las dos fachadas laterales fueran ciegas una normativa absurda que emocionalmente se ha cambiado posteriormente entonces en este caso la respuesta a esta normativa para no ofrecer una fachada a la ciudad que no tenía ningún sentido era plegarse una fachada sobre la otra construyendo esta curva y reduciendo con tanto la fachada a una distra que está ahí aparece la construcción de esa curva aquí en la fachada se cambia en la otra fachada localizamos una segunda escalera que no es lo necesario pero una segunda escalera de evacuación tras un burro de ardillo que ya va a una zona jardinada que era distinta y yo creo que sobrecursos cursos formales claro no todo lo que he dicho va a decir siempre como bien adicta entonces yo creo y efectivamente yo creo que también la experiencia y los años como va a decir si no pues también me han hecho ser un poco más más adirgado como un burro más joven más joven también el comentario es el comentario es complementario del diálogo por la edad que tengo ya recuerdo tus primeras viviendas en Sevilla con muchas ferrerías metálicas en ciertas vidas tradicionales también cargadas incluso y me llama muchísimo la atención acabo de comentar con la mano ahora lo juvenil que está sí porque hay probablemente trabaja con más gente lógicamente pero me llama mucho la atención evidentemente todo el mundo tiene un trasiego una evolución hasta el momento en el que tú estás pero sí que me llama mucho la atención una evolución tan rogunda tan arriesgada y con dos abuelos y de formas finales como el edificio dorado que refleja el sol etcétera etcétera me llama mucho esa atención de la evolución y que por otro lado independientemente de que es una forma muy trabajante incluso a veces también está contenida hay una suerte de riesgo informal pero también aparece tú comentabas la arquitectura contemporánea pero yo creo que aparece la arquitectura moderna incluso el periodo moderno bueno un comentario no es una pregunta sino me llama mucho la atención esta evolución tan magnífica y también el tema del dibujo del diagrama que aparece siempre al principio rápido con ideas probablemente aquí siempre hay un cierto engaño a la arquitectura ponen siempre finalmente el último de los dibujos pero me parece que no es el caso que aparece nuestro dibujo diagramático en el que se contiene la forma esa forma contiene lo que hay dentro en fin me llama mucho la atención todo este mundo que yo he seguido en tu caso hay una obra que me parece muy buena que incluso de tipo mediterránea o de patacán que es un ayuntamiento de Sevilla o de una localidad de Sevilla que es un entorno vale sí yo creo que a la hora yo te agradezco sus comentarios sobre todo todo lo que se refiere a la junta sí yo creo que claramente estamos hablando a Rosaya hace 30 años desde el año 45 yo me acuerdo en 72 ¿cuántos? 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 46 años claro claramente uno va evolucionando porque yo no dejo de trabajar loco yo trabajo mucho trabajo siempre entonces ahora mismo estamos trabajando en tres concursos al mismo tiempo hemos trabajado algunos podría haber mostrado 500 porque trabajamos mucho y eso nos permite que esa evolución que a veces aparece en brusca en la presentación de cuatro proyectos si lo mejor viéramos esa evolución realmente y todos los proyectos que se han ido construyendo a lo largo de ese tiempo veíamos que hay una continuidad mucho mayor de la que pensamos pero también es verdad que claro que vamos evolucionando y una voz incontrolada o un partería más yo creo que primero porque yo no tengo ningún estilo no, no quiero tener estilo propio tipo Caratrapa tipo como nosotros hemos dicho Richard Mayer o José Mario Botta o sea algunos que pretenden de alguna manera y poner su estilo sobre las sobre las necesidades digamos de los edificios entonces para mí cada edificio es una exploración nueva en todos los sentidos casi evidentemente cada edificio es un rescabo para el siguiente pero también como decía Pérez un proyecto es siempre un reflejo o una obra es siempre un reflejo de otra pero a mí me gusta pensar que cada proyecto parto de cero parto de cero con la experiencia evidentemente anterior pero no no me planteo digamos aprovechar experiencias anteriores y ya que hemos hecho esto aprovechamos el siguiente otro sino empezar de cero atendiendo a programas que son diversos a localizaciones que son muy diversas no lo hacemos por ejemplo también yo creo que el hecho de ahora que lo pienso no me parece llamar un caso sobre ello pero el hecho de hacer muchos concursos fuera de España casi todos ahora sobre todo en Alemania y en Suiza pues abre nuevas guías digamos de pensamiento porque nos enfrentamos con realidades y con mundos con culturas muy diversas ahora hemos tenido la suerte de ganar un concurso en Ginebra que supone la reestructuración de la estación con la banca la estación principal de Ginebra todo lo que es el espacio público en torno a la estación a la reestructuración de la estación y claro y aparecen evidentemente todos estos temas que yo creo que están en trabajo desde siempre pero hay estos temas que son nuevos que tienen mucho que ver con confrontarse con una realidad muy distinta como la realidad suiza en todos los sentidos en la económica en la cultural en la histórica y esto hace que efectivamente haya esta revolución estos que a mí me gustaría pensar que hay una continuidad pero una continuidad digamos abriendo 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 mundos no reduciendo solo el mundo explorado cuando yo tenía la carrera donde estaba también más atento probablemente a temas de la arquitectura local por ejemplo la recuperación pero siempre con la reinvención de las viviendas de la ciudad de Sevilla hay pero esa manera de insertarse a mí me gusta la arquitectura que se enraiza en el lugar que se inserta que se aferma en el lugar pero atenta al mundo de otros lugares porque los lugares escapan de su propia interioridad física a veces un buca de la vida la buca de la contemporaneidad entonces esto hace que realmente el tema sea mucho más complejo pero sí es verdad que me gusta explorar en cada proyecto nuevos temas trabajar siempre con los mismos elementos realmente como la ilusión la luz me parece clave fundamental de los elementos arquitectónicos más potentes en manos de un arquitecto y por ahí vamos a decir mientras sigamos en forma seguimos trabajando en esa línea espero volver a sorprenderte dentro de diez años para poder adaptarte de nuevo los proyectos muchísimas gracias por la por la conferencia me ha gustado muchísimo y he disfrutado y creo que ascendente cada vez me ha gustado más y me ha emocionado mucho y sobre todo creo que aparte de las imágenes y la calidad de los proyectos por los dibujos y me gustaría aprovechando que estamos aquí en la escuela yo terminé hace un par de años pero bueno tengo buenos amigos incluso familia estudiando aquí también que nos contara lo importante que es para ti personalmente para ti pero también el trabajo del estudio el dibujo el sentarse a dibujar pensar porque lo vemos ahí que hay un momento que el dibujo trasciende hay unas maquetas preciosas y mucho mucho trabajo pero creo bajo el punto de vista que el dibujo tiene eso que tiene ese punto de intuición ese punto de empezar a caminar y igual que nos expliques un poco personalmente y en el estudio gracias y yo sé que ahora a mí me ha cogido una época en la cual no sé si he sabido me he querido meterme a más deep tummy no lo había gustado tampoco quizá que algo así digamos a todas esas tecnologías digitales y tal y tal pero yo he trabajado con ellas son muy estupendas pero digamos en mi caso concreto yo sigo dibujando siempre a mano sigo dibujando a mano y con maquetas maquetas desde el inicio desde el inicio del proyecto estamos empezando ya con los cartulines empezando a trabajar las primeras ideas de por dónde va el proyecto es un vercio importante que yo por ejemplo he hecho un pacto en las escuelas de la historia española y en cambio os he visto en las escuelas europeas y americanas que es la construcción de la maqueta desde el primer día y eso me parece fundamental y también el dibujo yo veo el dibujo la mano es clave la mano decía Kant que era la ventana de la mente entonces yo creo que si dibujas encuentras algo cuando estás dibujando si no tienes que tienes que buscarlo si no dibujas no encuentras entonces yo creo que no sé en el caso yo lo he dibujado desde siempre y yo no solo dibujo sigo dibujando la venta sobre todo de mi relación también de amistad con Marcos Siza pues dibujo fuera de los proyectos dibujo las ciudades viajes y tal y me parece eso me parece fundamental porque es la única manera de fijar de fijar la verdad de la memoria el hecho al cual tú estás faltando atención en ese momento hoy se resuelve con una foto pero no queda nada también cuando lo dibujas eso realmente ya ha quedado dentro me parece fundamental el dibujo pero me parece fundamental la experiencia de los viajes para la formación de un arquitecto y sí yo yo sé que bueno que hago hoy los jóvenes no dibujan directamente lo que dicen es dibujar como no lo dejado pero yo no sé cómo se puede hacer eso realmente no imagino que se hace bien porque no puede haber alguna trayectoria que son muy buenas por lo tanto y creo que de alguna manera es una alternativa posible también pero yo no sé si puede hacer un dibujo que me parece fundamental ahí va una pregunta estamos en la hora exacta programada para cerrar el seminario y un poco de la pregunta a ver un poco de la pregunta y un poco gracias a todos ustedes y hasta muy pronto